Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros Y qué más da Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar Todo arde si le aplicas la cispa de cuadar ¡Suscríbete al canal!